Aquí estamos, Cecilia Paredes, te amo, chérenme, hola, cómo estás Cecilia, qué gusto, ¿cómo estás? La demora que es una locura con mis hijos, así salieron, les dame la bici salir de la bicicleta, en la bicicleta, no, se van a clases de bici, ay, qué plena, bueno, estamos ya aquí, a ver, te doy un... Déjame cambiar, porque los señores de la zona azul estaban súper nerviosos, me decían, ¿cuántas horas de cobro? No, 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 digo, espera, espera, ya, jugámonos de aquí para hacer la introducción, exacto, ¿aún no lanza o ya? Este, este miércoles sale la primera, todos los miércoles van a ser de carpool científico, mira, así nos vemos aquí en la, en el iPhone, tienes las dos cámaras para ti, y claro, el sonido principal sale por aquí. Y es una entrevista completamente relajada, ¿no? De la de tu vida, de lo que estudiaste, de tu vida en España, ya, ya. Chévere, sí. En dos, tres, de acción. Hola, estamos en un nuevo carpool científico para Ciencia en la Vida Cotidiana, y hoy tenemos una invitada de lujo, espectacular. Me estoy refiriendo a Cecilia Paredes. Hola Cecilia. Hola Cofi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos el día de hoy, Cecilia, muy amable por aceptar la invitación. El gusto es para mí, poder compartir con ustedes. Encantado. Bueno, bienvenida a este viaje, te puedes poner luego el cinturón, y ya nos vamos, Pablo Nodeva, poquito. ¿Por dónde quieres irte? ¿Por el norte, por el sur? ¿Norte o sur? ¿Qué prefieres? Norte. ¿Norte? Norte. Vamos. Bueno, pues, ¿quién es Cecilia Paredes? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? Bueno, es una... Soy de la provincia de Tungurahua, nací en Ambato, pero mi familia es de una parroquia de Perileo que se llama Guambaló, donde hacen los muebles, los muebles de Guambaló, claro. ¡Qué buenos muebles! Así que estás, tu retrálogo, te lo comparto. ¡Ay, buenísimo! ¿Y, pero viviste ahí cuánto tiempo? Ah, estudié la escuela ahí en Guambaló, luego me fui a Ambato, ahí estudié con mi hermana. Viajábamos todos los días de Guambaló a Ambato, era un viaje un poco largo. ¿Cuánto tiempo hacía? Unos 35, 40 minutos era el recorrido, ¿no? Para llegar al colegio. Creo que esa visión de mi papá, de que siempre salgamos de ahí, después, él mismo nos impulsó para que la universidad la hagamos aquí en Quito, entonces, mis hermanos y yo estudiamos aquí en Quito, la universidad, cada uno tiene una carrera diferente, una universidad diferente. ¿Ya? Entonces, yo estudié en la Escuela Politécnica Nacional, Ingeniería Electrónica y Redes de Información Ciencias en la Politécnica. Eras del grupo de los cholos, entonces, porque ahí en la Politécnica Nacional los cholos y los vaiperos los tenían, ¿no? Sí, nosotros somos los eléctricos, ahora yo no me acuerdo cómo. Los eléctricos eran los cholos, yo me acuerdo. Sí, sí. Y los vaiperos eran los de mecánica, entonces siempre estaba la Politécnica Nacional dividida. Entonces, los de electrónicos, ¿no es cierto? Y los de eléctricos y los de mecánica. Sí, siempre, siempre compitiendo. Siempre compitiendo. En los deportes. En los deportes, entonces, así como eres cholos, pero se mantiene. Ahora eres la decana, ¿no?, de la facultad. Sí, sí, bueno, ha sido una trayectoria larga para poder llegar al decanato. Luego que acabé la universidad me fui a estudiar en España, un máster con Fundación Carolina. Somos becayas carolinas. Sí, eso es nuestro común denominador. De ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos, sí. Luego, bueno, era un máster más a la parte científica, ¿no? Y yo creo que ahí tiene una influencia bastante grande mi directora de tesis de la maestría, María Julia, ella siempre estaba hablándome del mundo científico. ¿De qué era la maestría? Se llama Multimedia y Comunicaciones, pero son cosas de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, ella todo el tiempo me estaba hablando de la vida académica y cuando terminé la maestría dije, no, esto es lo que quiero, quiero dedicarme a la vida académica. Entonces, para ello tenía que hacer un doctorado para poder tener ciertas ventajas, ¿no? Solamente con la maestría creo que iba a tener una cierta ventajas. ¿En qué ciudad de España viviste tú? La Universidad de Estén Leganés, cerca de Madrid. Ah, en Leganés. ¿Ya hiciste un doctorado? Sí, entonces ya con mi tutora acordamos que iba a buscar financiamiento para hacer el doctorado. Cuando regresé de Fundación Carolina, del máster, ya vine con esa idea, a buscar financiamiento, a buscar una beca para estudiar el doctorado. ¿Cuáles son las primeras becarias carolinas, no? De cuando había la convocatoria, ¿no? Yo fui becaria en el 2008, de la convocatoria 2008. Creo que es un poco más antiguo porque tengo amigos que son becarios un poco antes. Complicado era ganarse las becas carolinas. Uno pensaba que realmente nunca me iba a lograr. Yo también no lo imaginé cuando recién estaba empezando la vida profesional y vino la beca. Fue como un shock. Tenía un... Bueno, ahora es mi esposo, le fue a tocar a mi novio. Fue muy duro también para nosotros asimilar esta situación. Tuvimos una relación a distancia. No me digas. Durante la maestría, después de regresar, retomamos las cosas, nos casamos. Me fui otra vez al doctorado y luego continuamos. Y ahora tenemos dos niños. Es una linda historia, Cecilia, la verdad. Cuéntame una cosa. Vienes a estudiar a Quito. Sí. ¿Cómo le recuerdas al Quito de esos años? ¿Cuál fue el shock más grande que tuviste cuando saliste de allá de Guambaló, de Ambato? Y de repente, pum, la capital y la poli. Bueno, mi abuelita vivía aquí en Quito, entonces yo venía a las vacaciones cuando estaba en el colegio. Pero era muy distinto a cuando yo vine a estudiar. Cuando yo venía de vacaciones, era el Quito con los buses de estos de trompa. Ah, es verdad. Ah, claro, los buses azules. Esos azules. Y eran los populares, güey. Entonces mi abuelita nos iba a traer, veníamos con él en el bus. Entonces era un viaje largo. Yo recuerdo que era horas de horas para llegar acá. Y cuando yo estaba en la universidad, pues todo era como más rápido, era más fácil. ¿Y te ibas todos los fines de semana? No, no, no. Mi papá decía que tenemos que estudiar y que no vayamos todos los fines de semana porque si no, no vamos a estudiar. Entonces con mis hermanos programábamos, nos íbamos cada 15, cada 13 hermanos. Ah, o sea, no viniste sola, sino viniste con... Mi hermana vino antes. Ella estudiaba medicina un año antes, luego vine yo, luego vino mi hermano que estudió Derecho en la Central, luego vino mi otro hermano que estudió Mecánica en la EFE. Entonces a la final... ¿ Vivían todos juntos? Creo que no coincidimos los cuatro nunca. Creo que cuando mi hermano pequeño estuvo aquí, mi hermana ya se graduó y ya... No, no coincidimos los cuatro, pero ahí está. Y cuando vives aquí, vienes de fuera y estás en Quito y vives sin los papás, ¿eras de las que hacían las siestas en mi casa? No, 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 no. Yo pongo la casa, ¿no? No, no, yo escucho mucho ahora a mis alumnos que les dicen los foráneos, ¿no? El foráneo pone la casa, entonces, no, no, no. No, se vive con los papás, pone la casa. No, dos años vivimos con mi abuelita aquí y luego cuando ya vino mi otro hermano, mi papá decidió que ya era hora de tener un espacio para nosotros y vivíamos los tres. Vivíamos por aquí, por la Vicentina, en verdad, un barrio de estudiantes. La Vicentina es un barrio de estudiantes, en el Dorado, ¿no? Y el Dorado, sí. Bueno, ¿y en qué área de la electrónica estás tú investigando? Bueno, yo hago cosas de telecomunicaciones, investigo sobre las redes inalámbricas, las redes celulares. Hablamos mucho ahora del 5G, por ejemplo, entonces, trabajamos en aspectos de cómo mejorar la experiencia del usuario. Es muy complicado explicar al público que no es del área de telecomunicaciones. Lo que hacemos es que siempre las comunicaciones sean mejores, que no haya fallas, que no haya caídas de la comunicación. Que no se te corte cuando te llaman. ¡Ey, no te oigo! Sí, 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 más o menos. O que te quedas colgado en el Zoom. Sí, ese tipo de cosas, pero nosotros trabajamos de tal manera que para el usuario es transparente. No sabe lo que está pasando, pero todo eso, pues, por detrás hay una gran investigación para que la comunicación a través del aire, ¿no es cierto? Porque te estás hablando, estás diciendo hola, y eso, pues, se convierte en ceros y unos, luego se convierte en energía electromagnética, se pasa por una antena, viaja por el aire, la antena recibe esa señal. Entonces, ese paso de la señal por el aire, nosotros tenemos que hacerla muy, más robusta, porque en el medio ambiente, pues, hay ruido, hay interferencia. Llueve, llueve, hay paredes, árboles. A través de onda, a través de onda, ¿no? Entonces, para que aprovechemos mejor, mientras más bits en el aire, pues, mejor, más rápido llega la información. Ok. Entonces, eso se convierte, luego, con la antena en energía electromagnética, en ondas, viajan por el aire, y esas ondas, de acuerdo a la frecuencia, que son más anchas, más angostas, la distancia entre las ondas, entonces, mientras más ancha, va más lejos, pero lleva menos información. Mientras más angostita, lleva más datos, pero también es más susceptible a la interferencia, a no cruzar paredes, entonces, todas esas cosas... ¿Qué hace? Oye, así funciona el Aerov del iPhone, ¿no? Porque cuando estás conectado, es cerca de un Aerov, ¿no es cierto?, otro Aerov, un contacto desde el Aerov, y te entrega la información con la misma calidad, porque hay cercanía. Sí. Ah, ¿viste ya? Muy bien. Entonces, lo que yo hago, en el área que yo trabajo, es buscar alternativas para que esta señal sea más robusta. ¿Qué es más señal robusta? Que sea capaz de pasar por el aire sin... ¿Tener interferencia? Sin tener interferencia, si hace más pequeñita, no, si atenúa, se va haciendo más pequeña, mientras más lejos, más atenuada está. Entonces, lo que trabajamos es haciéndole que esta señal sea más robusta, y sea capaz, lo que decimos en comunicaciones, sea capaz de atravesar el canal inalámbrico, es decir, el aire, sin que se vea muy atenuada. Pero también vemos alternativas de que se puede enviar más bits en un mismo ancho de banda. Entonces, tienes un ancho de banda, que siempre hablamos del ancho de banda, ¿no es cierto? El famoso ancho de banda. La banda de anchos. Es la cantidad de información de bits de ceros y unos que puedes enviar en ese espacio. Entonces, la idea es, en ese mismo espacio, mandar más bits cada vez. Entonces, hace muchos años, porque las comunicaciones, por ejemplo, el AM, ¿no es cierto? El AM y el FM son comunicaciones analógicas. AM y FM, claro. Entonces, si se dan cuenta la calidad de la AM y cómo es, ¿no es cierto? Y comparado con una llamada telefónica que ahora es digital, en 4G, pues es mucho más clara, la señal es más limpia, entonces todo eso, pues detrás estamos todos los ingenieros. Oye, pero estamos preparados como país para el 5G. O sea, el 5G... Ya lo dudaste. Cuéntanos la verdad, cuéntanos la verdad. Eso está mal. Es que el 5G no es algo novedoso, no es algo que va... No es lo mismo, o sea, es una evolución del 4G. Ahora tenemos el 4G aquí y simplemente es una evolución, no es algo nuevo, a eso me refiero. Entonces, es una evolución, son mejoras que tenemos en el 4G, pero sí tiene algo novedoso, que el 5G está pensado para soportar una gran cantidad de aplicaciones, como el Internet de las Cosas, la conducción autónoma, la realidad virtual, que requieren grandes cantidades de ancho de banda, que son sensibles al retacho, es decir, la señal debe llegar así. Ya. Entonces, está pensado para toda esta cantidad de aplicaciones. Nosotros, los operadores pueden poner el 5G, pero también debe haber empresas que consuman... 5G. ¿Por qué sino de qué sirven, no? Yo tengo 5G, pero si todo sigue con 4G, ¿de qué sirve? O sea, las aplicaciones. A las aplicaciones. Yo debo tener otro tipo de usuarios que, por ejemplo, el Internet de las Cosas, empresas que ofrezcan soluciones de Internet de las Cosas y que su conexión sea a través del 5G, que haya mucho tráfico, o sea, se demanda mucho tráfico. Entonces, realmente hay empresas que en Ecuador, no los operadores, sino que ofrezcan estos servicios que puedan usar la red 5G. ¿Hay conducción autónoma? No, todavía no. Hay Internet de las Cosas. ¿Qué es Internet de las Cosas? A ver, pero a ver, sí, sí, deja de ver si voy entendiendo. Hablar de 5G es como tener una carretera grandota, entonces. Como tener una Panamericana de 10 carriles, por lado, y necesitas poner muchos autos ahí para que justifique tener esa vía, por ahí van las cosas. Pero ahorita solo hay pocos autos, porque, por ejemplo, una cosa que iba a decir, por ejemplo, el último iPhone ya tiene chip digital, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en el país solo una operadora y recién hasta fin de mes ofrecía los primeros chips digitales de 5G, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso te preguntaba, ¿estamos ya preparados de esto o no? Para la carretera que dice el padre. O sea, sí podríamos tener 5G en el país, creo que es una buena alternativa para mejorar la experiencia del usuario. Ah, claro. Tener soluciones un poco más, otro tipo de aplicaciones, ¿no? Como el Internet de las Cosas, llegar a tener, no sé, realidad virtual, ahora con educación, con la pandemia se fue, se disparó bastante esto, pero el 4G que tenemos ahora, que yo creo que esto no es bien, yo creo que se debe pensar en todas las zonas rurales, en ciudades pequeñas. Para conectar más partes del país, más personas. Exacto. Hay sitios donde todavía no tenemos ni siquiera 2G, en las redes celulares hablamos de generaciones. El 2G, que ya teníamos una cierta conexión a Internet muy lenta, el 3G, que todavía hay ciudades que solo tienen 3G y el 4G. Entonces, yo creo que lo primero que deberíamos de hacer es conectar todo el país. romper la brecha tecnológica, ¿no? Porque todos tenemos, no sé, yo tengo esta estampa de la pandemia de estos niños en estas comunidades indígenas, ¿no es cierto? Subidos en las antenas con un celular aquí, buscando la señal para conectarse a clases, ¿no? Esas estampas que te dan como ternura y te muestran la inequidad de que primero no vivimos la pandemia, igual. Y después de eso, del tema de esta brecha digital, de esta brecha tecnológica que se amplió aún más durante la pandemia, no sé si. Sí, exactamente. Yo creo que hay sitios en el país que todavía no tienen cobertura en el celular. O sea, 2G creo que, creo yo que está casi en todo el país. Yo he ido por varios sitios y siempre se tiene 2G. No sé si ustedes han visto su teléfono arriba en la esquina que aparece una E. ¿Una S? Esos 2G. Pero eso no anda para nada. No, exacto. La llamada sale, el mensaje de texto sale, pero no tenemos para mandar. Nada, nada más, claro. A duras penas nos llega un hola en el WhatsApp, pero no podemos mandar fotos, no. Entonces, con el 3G cuando... Ni ver las redes, ni ver un tuit, nada, claro. No, 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 eso no se puede con... Oye, pero la geografía de nuestro país, ¿no? Tantas montañas también, debe ser un obstáculo, un desafío para poder desarrollar este tipo de tecnologías de telecomunicaciones, ¿no? Sí, pero bueno, ya tenemos soluciones ya... Diferentes soluciones tecnológicas para llegar a diferentes sitios. Hay la comunicación satelital, hay la fibra óptica, hay enlaces microondas, que son una antena aquí y otra acá. Entonces, ya la señalo. Entonces, si hay formas de llegar, obviamente, el operador va a pensar si es que yo tengo una gran cantidad de usuarios para pensar en instalar en el sitio, ¿no? Si hay uno o dos usuarios, probablemente, económicamente, no le resulta poner una radiobase que tiene su costo. Las infraestructuras de telecomunicaciones son costosas, ¿no? Son costosas, claro. Entonces, también depende del modelo de negocio de los operadores. Si es que no lo ven rentable, no lo van a poner. Claro. No van a instalar nada. Y esto debe ser un trabajo conjunto entre, por ejemplo, la academia que está haciendo la investigación, el ministerio, el Mintel, que toman las decisiones y luego también los operadores, ¿no? O sea, empresa, estado y académica. Sí, siempre debe haber esta interacción. Si van a ganar platita, lo van a montar. Si no, lo van a dejar ahí. Sí, pero quizá el gobierno podría pensar en otras soluciones. No necesariamente las operadoras privadas podría tener algún tipo de un proyecto más social, como otro tipo de empresas, no sé. Sí, sí, una pregunta. Estábamos hablando de las ondas, de que se hacen cero y uno. ¿A qué altura están? O aquí, a esta altura del nivel del auto, ¿nos están pasando ondas? En todos, en todos los niveles. No me digas. Claro. Me atraviesan las ondas. Sí, sí, yo tengo aquí tres en mi teléfono una conexión celulares, porque me están llegando las ondas, ¿no? Obviamente mi teléfono es capaz de detectar esa señal. Obviamente hay otra señal de radio, de televisión, AM, AM, todas. Y están aquí, a nivel de calle. O sea, si podríamos verlas, ¿qué sería? Como una nube, más o menos. Yo creería que sí. ¡Qué locura! O sea, estamos invadidos de ondas y de virus. Ondas y virus. Y aquí una pregunta, porque, y esto te digo, viene mi madre y dice, no, ponga el celular lejos de vos, no te lo pongas en el pecho, no duermas con el reloj. Esa es la pregunta. El microondas es malo. O sea, estas ondas son malas, ¿nos enferman? Depende. Tenemos dos tipos de ondas, ¿no? A ver, ¿quién? Es un espectro electromagnético. Hay ondas que son de bajas frecuencias. Acá tengo las altas frecuencias. Es un espectro, ¿ya? Entonces hay dos tipos de ondas. Las no ionizantes y las ionizantes. Estas ionizantes significa que son capaces de penetrar nuestra piel y alterar nuestra estructura celular. Rayos X, rayos gamma. Esa sí nos hace daño y por eso es que cuando nos hacemos una radiografía o algo, y los médicos están también cubiertos porque están trabajando con esto que ya se conoce que afecta a la radio. Correcto. Todo lo que son las comunicaciones está en el espectro no ionizante. Vale. Ya. Entonces, tenemos ahí las AM, las BGM, todas las comunicaciones inalámbricas. ¿En qué longitud? ¿De dónde empiezan? Es decir, de aquí para arriba son comunicaciones, 500 nanómetros, 800 nanómetros. Buena pregunta, no me acuerdo el número, pero... Te tomé la elección. Mientras más abajo está, la longitud de onda es mucho más grande. Ah. Por ejemplo, de la AM es una sola onda así, muy grande, de cientos de metros. Ya. ¿Cientos de metros? Wow. O sea, no es nanómetros como la luz, claro. Esas son las que están ya cerca del... De las ionizantes. De las ionizantes. Claro. Las nubesas. Entonces, el 5G tiene frecuencias altas, con longitudes de ondas muy muy pequeñitas, que están cerca de las no ionizantes. Es por eso que se ha especulado tanto de que el 5G es malo para la salud. Incluso se asociaba con el coronavirus, ¿no? Entonces, había una publicación... Ah, claro, que te insertaban el 5G con la vacuna, ¿no? El chip que iba en la vacuna. No, pero decía que en las ciudades donde... Esto es una noticia falsa, ¿no? Sí, sí. Noticia falsa. Falsa. Ahí les digo. No, no. Las noticias no pueden ser falsas. Está mal traducido. Son fake news, pero es información falsa. Exacto. Exacto. Entonces, había unas noticias... Falsas. Información falsa. Información falsa. Que asociaban que donde había casos de coronavirus, cuando recién hubo la pandemia, había también instalaciones 5G y les incendiaron las antenas. No me digas. No, pero el coronavirus no se transmite por ondas electromagnéticas. Claro, exacto. Por ahí empezamos, claro. ¿Y dónde quemaron las antenas? No recuerdo. Creo que fue en Inglaterra. ¡Guau! Mira tú. Pero fue el inicio de la pandemia. Pero no, pues las ondas electromagnéticas... El coronavirus no va por las ondas... No va, claro. Es un tema de un ser humano o ser humano. No virus. Ya, aerosoles. O sea, nosotros no podemos sentir esas ondas electromagnéticas. Están chocando contra nosotros. Depende. Ahora depende. Depende, tal vez. Depende, ya. Porque esa onda tiene una potencia, ¿no es cierto? Ya. Pero aquí tenemos el... Tenemos varios organismos internacionales, también aquí en Ecuador está Arcotel, que regulan los niveles de potencia a las cuales se pueden radiar las ondas electromagnéticas. Usualmente son en milivatios, es decir, una potencia muy, muy baja que no nos afecta. Ahora, el horno microondas está trabajando... Está en vatios. Está en vatios, pero tiene 700 vatios. ¿Te das cuenta? Ya. Es una potencia sumamente alta que es capaz de calentar nuestra comida. Correcto. En cambio, una radiobase está en, yo qué sé, un milivatio. ¡Pum! Nada. Entonces, si la potencia se subiera, obviamente va a calentar nuestro cuerpo, ¿no? Pero la potencia diría que iría más lejos, ¿verdad? Claro. Más potencia, más lejos. Oye, se me vino a la mente, no sé si han visto ese video, de estos chicos que supuestamente hacen explotar el canguil colocando los celulares juntos y que luego se desmitifican, ¿no? Porque dicen... Entonces, sí, sí, la claragrima incluso lo desmitifica porque... ¿De verdad? Exacto. Dice, vamos a poner, dicen los chicos, vamos a poner cuatro celulares aquí y aquí los del canguil, ¿no? Y entonces empieza a explotar. ¡No! Exacto. Entonces, luego ella lo desmitifica. No, ella lo desmitifica y dice, no es así. Dice, lo que ellos hicieron fue sacar el motor este del microondas y lo pusieron debajo de la mesa, ¿no? Para que tengan esa potencia y así pueda explotar el canguil. Pero no es que los celulares hicieron que explote. O sea, sirve eso para explicar... Claro, claro. Exactamente. Ya, ya, ya. Perfecto. Muy bien. El microondas está a una potencia sumamente alta. Exacto. Y calienta, es capaz de calentar algo, ¿no? Te pones bien el agua en un minuto, claro. Exacto. Pero las comunicaciones inalámbricas están controladas, están medidas de que no están dentro de los parámetros que los organismos internacionales recomiendan que son adecuados para la salud humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando va a entrar un nuevo dispositivo electrónico aquí en Ecuador, tiene que pasar por la revisión de Arcotel, ellos dicen cumple los parámetros que especifican las recomendaciones para uso del ser humano, lo homologan y se puede comercializar aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo voy y compro cualquier teléfono en otro lado que no esté medido y luego puede haber accidentes de que se calentó la batería, explotó? Eso pasaba como una de las marcas que hace años, que no subas este teléfono al avión porque revienta la batería. Algo así, es porque no pasó la certificación, entonces por eso siempre se recomienda comprar equipos que son homologados para nuestro país, que ya fueron probados de que están dentro los parámetros adecuados para el uso del ser humano. Oye, qué interesante, yo a cada rato estoy aquí aprendiendo muchos datos. Sí, la verdad, esto de las ondas... Una pregunta, Ceci, ¿cómo fue lo que a ti te conquistó esto de las telecomunicaciones? ¿Cómo dijiste un día, voy por este camino, me encanta esto de la comunicación? Yo creo que en vez de decir, esto me gusta y esto quiero, fueron cosas que se fueron dando poco a poco con las circunstancias que... ¿Va de niña tú no...? No, no, no. ¿Qué querías ser de niña? Un proceso de autoconocimiento, de saber por qué me comporto de una manera, por qué soy así o por qué... En esas cosas he analizado que mi mamá nos enseñó mucho a ser independientes. El típico niño, cuando te caes, levántate, tú puedes, sigue adelante. Perfecto. Yo creo que mi mamá influyó mucho para que seamos muy independientes. Mis hermanos, yo, somos de hacer las cosas solos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va y yo siempre quería hacer cosas diferentes. No lo todo mundo hace, ¿no? Ah, mira. Entonces, para mí ir a la Politécnica Nacional era un desafío porque no todo el mundo iba allá, al menos al ser de provincia, no todos íbamos a poder entrar ahí, ¿no? Entonces, para mí era un desafío que tenía que cumplir. ¿Le ha ido a las pruebas en esa época para entrar a la Politécnica? Claro, claro, claro. ¿Cómo entraste a la Politécnica? No, no, no. Yo recuerdo que... Solita. 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 Llegué y me dijeron, hay unas copias de pruebas ahí, sácate y estudié. Ese fue mi preparación, ¿no? Entonces, estuvimos con tres compañeras del colegio. Dos compañeras más que también vinieron acá, a Quito. La una siguió, continuó, se graduó y mantenemos la amistad. ¡Ay, qué bonito! Muy bien. Oye, ¿y cuántas compañeras tenías en la clase o era casi una de las pocas mujeres? Realmente, en la Politécnica, como es una carrera de STEAM, siempre... STEAM is... ¡Scientists! 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 ¡And math! ¡And math! ¡Exacto! ¡And math! Ok. ¡Engineering and math A! Sí, entonces, siempre, hasta ahora, tengo alumnos, la mayoría son varones, ¿no? Las profesoras... ¿Pero cuántas mujeres eran? ¿3, 4? Yo creo que de 30 debimos haber sido unas 10. Al inicio, que somos bastantes en el preuniversitario, en carrera creo que éramos unos 15 y creo que éramos unas 5 mujeres, 6 mujeres, por ahí, no recuerdo. ¿Y hasta ahora se mantiene eso de más o menos mujeres? Sí, sí. Incluso lo vemos a nivel de profesores, somos muy pocas profesoras en la facultad. ¿Y eres la primera decana? Creo que sí. Es la primera mujer decana de la familia. ¡Ya! ¡Rompiste ahí el techo de cristal! Sí. ¡Perfecto! Sí, un desafío bastante grande. Pero es que la poli está rompiendo eso, fíjate. Sí. Tienen su rectora. Sí, ahora tenemos la primera rectora, que es Florinela. ¿Cuántas decanas son? Eh, de decanas solo yo ahora. ¡Wow! Estos son varones. ¡Bien! Quiero ver esta foto así de las autoridades, entonces ahí Florinela y tú, las dos mujeres y luego los demás hombres. Sí, tenemos a Alexandra también, que es la vice... Alexandra Alvarado, ¿no? Sí, la vicerectora. Hay que invitarle a Florinela, si será que lo quiere acompañar. Sí, Alexandra. Por supuesto. En el campus. Oye, que es bien, pero... Entonces, a ver, vamos otra vez a la... A la, a la, a la de cómo decidí, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, entonces, siempre quería hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, para mí era un reto entrar a la Politécnica. Yo tenía claro que quería estudiar alguna ingeniería, me gustaban mucho las matemáticas, pero no tenía claro qué, qué área de la ingeniería quería. En realidad estaba un poco confundida. Yo creo que aquí en Ecuador nos falta bastante trabajar en la parte de la selección de la carrera. O sea, hay, hay que trabajar, ¿no? No es algo que... La orientación vocacional. No es algo que se decide en el último año de colegio. Igual sí. Es algo que se debe trabajar desde niños y sabiendo que les gusta. Entonces, para mí es algo sumamente importante y que yo desde ahora he estado incluso anotando que les gustan mis hijos, que no les gusta, como para ayudarles luego en la orientación vocacional. Para tomar la decisión, sí. Entonces, cuando yo entré a la Politécnica, entré porque ahí había ingenierías, pero no sabía cuál... No sabías con cuál. No, no, no. Entonces, luego vi que la electrónica era un área bastante fuerte. Hay tres electrónicas, control, hay eléctrica también, hay telecomunicaciones y redes. Entonces, me decidí por redes de información, un poco relacionado con el internet, la programación, pero tampoco tenía del todo claro cuál iba a ser mi área de trabajo. O sea, ya estaba ahí, pero no sabía muy bien. Cuando mi familia me pedía, ¿y qué estás estudiando? ¿y qué vas a hacer? Claro, ¿qué estás haciendo? Yo no podía explicar del todo el claro qué hacía. Por las redes, claro. Entonces, no era tan común cómo mejorar la infraestructura del internet y todo lo que está por detrás, lo que no ven. Cuando empezaste a estudiar en la carrera, en el tercer nivel, ya teníamos internet. Sí. O sea, o el de modem. El de modem teníamos, sí, el de modem, el que sonaba. Cuando tenías que, tenías que desconectar el teléfono de la casa, para estar en internet, y luego los papás decían, pero hijita, ya vas tres horas, nos van a estar llamando, así. Sí, ese mismo. Y sonaba solo ocupado, solo ocupado. Me acuerdo que a mi abuelta decía, te estoy llamando, y nosotros, es que la socia estaba en internet. Sí, era el de modem. Pero luego vino el XDSL y eso ya, ya fue otro. Cuando ya en el misma línea telefónica, tenía la voz y los datos para conectarte a internet de forma independiente. Ya no. Es que el de ahí a la PC que sonaba, los datos se convertían en una llamada de voz. Era como si estabas mandando voz. Por eso sonaba siempre voz voz. Pero luego se independizó. Por un lado iba la voz y por otro lado los datos y el XDSL. Luego vino la fibra óptica, ¿no? Ah, ok. Vino la fibra óptica. Ok, ok. Entonces, creo que yo le he vivido a usted, porque ya te iba a decir, ese XDSL nunca tobe ya la casa. El cobre, el cobre. Ah, el pan de cobre. El pan de cobre. Sí. Ya, entonces sí, claro, pero no sabía. Ah, es el número técnico. El número técnico, ¿no? Claro. Pero cómo ha cambiado las comunicaciones, no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo? Sí. O sea, si se dan cuenta, nos ponemos a analizar. Yo siempre digo, en la película Volver al Futuro, en esa que salía en 1980 y algo. 85. 85. El futuro que ellos veían eran autos voladores, ¿no? Ajá, claro. Pero no, no, no. Si nos damos cuenta, la industria que más se ha desarrollado son las telecomunicaciones. Sí, señora. ¿Y qué vamos a hacer? Lo próximo que vamos a hacer es, hago una llamada y tengo el espectro de la persona aquí frente a mí. O sea, podremos tener, imagínate, a un holograma aquí sentados en Interpol. Probablemente. Probablemente, sí. Hasta allá vamos. Mmm. Yo creo que vamos a estar todos conectados, ¿no? Sí. Para mí es fascinante, yo ahora creo que, aunque al inicio dudé de mi orientación profesional, yo estoy fascinada con las telecomunicaciones porque podemos hablar con cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, en cualquier instante de tiempo. Prontino del tiempo espacio. Sí. Y está, y podemos llamar ahora a cualquier persona en este momento y lo vamos a escuchar de forma clara. Por supuesto. Y claro, viene también por otro lado el desarrollo de este tipo de comunicaciones. Que si te das cuenta, este desarrollo en las telecomunicaciones hizo que la pandemia sea diferente porque, recordemos las pandemias de 1900, la gente ni siquiera se entraba si sus familiares sobrevivieron o no. Yo no me acuerdo de esta pandemia. Ay, pero la historia de la ciencia, la historia de la ciencia menciona eso, que la gente ni siquiera sabía si sus familiares sabían si vivieron o no, porque cuando se encerraban, lo cierto, en las cuarentenas, simplemente se encerraba pero no sabía nada, pero en cambio aquí nos encerramos con el internet, con las computadoras, con los celulares, con las series, con todas las plataformas de video, para ver, entonces estábamos en una pandemia completamente telecomunicadas. Sí, totalmente. Yo recuerdo cantar cumpleaños, toda la familia reunida a través de Zoom. A través de Zoom. Todos nos dejamos cumpleaños por Zoom. Exactamente. Tú mencionaste varias veces, Ceci, esto del internet de las cosas. Ah, ya, ya. El internet de las cosas. ¿Qué es eso del internet de las cosas? Suena muchísimo, ¿no? Sí, así es. Suena muchísimo. Bueno. Ya estaba viendo yo como negocio. Dije, tarde o temprano llegará el 5G, digo, por aquí está el emprendimiento. Bueno, es un mundo conectado, ¿no? Yo puedo tener mi computador, no. Voy a poner un ejemplo fácil. El refrigerador, ¿no? Tenemos algo que diferenciar. Puede ser un refrigerador inteligente, porque en casa me dice, de acuerdo al peso, sensores, te dice que acabó la leche. Y tú sabes que tienes que comprar leche. Ya. Pero si tú eso lo puedes ver en cualquier parte del mundo, en cualquier instante, estás conectada tu refrigeradora al internet, ¿no es cierto? Es el internet de las cosas. Ah. Conectar cosas para obtener datos, ¿ya? Se puede tener una gran cantidad de aplicaciones, no solamente para tener una casa inteligente, una ciudad inteligente, sino también para monitorear ciertas cosas. Por ejemplo, a los biólogos les puede interesar medir la humedad del Parque Nacional Cotoparte. Me invento, ¿ya? Porque si no, la vegetación está algo afectada y quieren ver algún parámetro. Pueden conectar con sensores, con algún tipo de dispositivo. Pero el internet de las cosas es poder obtener esos datos en cualquier instante de tiempo, en cualquier lugar del mundo. Ok. Estamos conectados al internet porque el internet es el que nos permite... Pero nos dice, oye, falta la leche o, por ejemplo, falta la gasolina en el auto. Yo siempre digo, oye, vení a ver una alarma y hay que te diga, sí, 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 falta la gasolina. No, Siri, tengo gasolina en el auto, voy a manejar. Y Siri dice, no, tú, anda a una gasolina. Pero para eso necesitas juntar también a un inteligente artificial. Claro. Y mucho dolorismo. Sí. Wow, es increíble. Son seguras las comunicaciones. O sea, antes me decías de que como tú tienes el teléfono ahí y está conectado, hay ondas ahí. ¿Alguien con otro dispositivo puede atrapar esas ondas de tus comunicaciones? Puede, pero la información está cifrada. Imagínate, yo mando una foto. ¿Alguien puede coger mi foto o mi información cuando mande un mail? Pueden captar tu información, pero no podrían ver lo que tú envías. Porque esa información está cifrada. Es algo que en los últimos años se ha trabajado muchísimo en la seguridad de la información. Hay muchas cosas dentro de la seguridad, ¿no? Hay muchas ramas, ¿no? Bueno, no es mi área, pero voy a hablar de forma general. Los datos van cifrados de tal manera que solo la persona que tiene que recibir esa información sabe lo que dice. Eso se llama cifrado. Para eso hay muchos algoritmos a diferentes niveles de la comunicación. Otra cosa es la protección de los datos. ¿Qué información puedo yo hacerle visible y qué no puedo compartir en internet? Por ejemplo, mis datos personales, mi domicilio, eso no debería estar en internet. Eso también se llama protección de datos. Ya. Pero ya está, ¿no? Muchos datos los tenemos subidos en internet. Porque a veces nos piden llene, suscríbase y ponga... Sí, entonces debemos analizar si es que realmente debo o no debo compartir los datos. Mmm. Le diendo al dilema de esto, de lo del censo que pedía la cédula. De la cédula, claro. Pero bueno, tenemos muchos datos que ya están subidos ahí, quizás no somos conscientes, ¿no? Pero quizás no somos conscientes, ¿no? No somos conscientes. No somos conscientes. Yo creo que esto les da para otros elementos. Sí, es que también ya estamos hablando con Ana Gabriela Valdivia, que es también el ingeniero eléctrico también, ¿no es cierto? Eléctrica electrónica. Eléctrica electrónica. Ajá. Y ella nos contaba esto y decía, finalmente no somos conscientes de nuestra huella digital, o sea, de toda la información que está en la vida y que hemos dejado ahí el rastro para que la gente... Exactamente, sí. Entonces, desde el punto de vista de la información, sí va cifrada. Hubo una polémica hace unos años que WhatsApp no cifraba la información. Sí, sí, sí. Ahora ya viaja cifrada, ¿no? Entonces, hay muchos algoritmos, hay mucha gente trabajando en eso, haciendo que cada vez la información sea más segura, porque claro, ahí sale un algoritmo, cifrada la información de forma robusta y hay alguien más que ya descubrió la salencia, ¿no? Siempre. ¿Y qué es más seguro, WhatsApp o Telegram? No lo podría decir, exactamente. No he analizado qué algoritmos usan. Yo creo que los dos ahora... Los dos pueden hablar. Oye, qué interesantes todas las telecomunicaciones, yo estoy súper sorprendida. Voy entendiendo, entonces, que cuando dijiste, no es mi área, claro, o sea, no estás en el área de la parte de seguridad, pero tu área es dar la cancha para que todo eso suceda. Exacto. Sí, ¿no es cierto? O sea, para que todo vaya a la infraestructura. Yo, exacto, yo le digo, yo soy de capa física. La capa física es la parte más baja, los bits, los ceros, los unos. Hay expertos más arriba trabajando en seguridad, más arriba trabajando en cómo conectar los dispositivos, y mucho más arriba están los de sistemas, en aplicaciones, en desarrollar páginas web, ellos ya hacen la parte distinta. Correcto. Ellos son los de sistemas, por acá están los de infraestructura, que son los de redes, y por acá está la telecomunicaciones, que es la parte de capa. Es que claro, nosotros como usuarios finales, ni nos enteramos. Ni nos enteramos, solo utilizamos ahí. Claro. Exacto. Nosotros lo llamamos transparencia para el usuario. Es transparente. Claro. Y ahí vuelvo a topar el tema de que falta alfabetización digital, porque finalmente es algo que nos ha tocado a cada uno, tratar de aprender cómo usar el celular, ver cómo funcionan las aplicaciones y todo así, pero no realmente dentro de un modelo, ¿no? El alfabetización digital está dentro de un modelo educativo que incluya, por ejemplo, como siempre digo, las personas de la tercera edad más vulnerables, que tienen que aprender a usar el celular, y van a tener que adaptarse a las nuevas telecomunicaciones, ¿no? O sea, nuestros papás tuvieron que aprender a usar el Zoom a la fuerza en la pandemia. Desde enviar el correo electrónico. Enviar el correo electrónico, porque para nosotros fue como más fácil. A ver, ¿cómo abrimos el Zoom? Yo recuerdo a mis papis enseñándoles de enviar un mail, allá a finales de los 90, cuando se logró colocar el internet en la casa. ¿Y cómo es esto? Le tenían miedo a la computadora. Así es, le tenían miedo. Yo les decía, a ver, la única forma en que se dañen la computadora es que cojas un palo y le des con el palo. Ya está, pero no sé esos cambios. Ya iniciando todos, ¿verdad? Sí, exacto. Ya iniciando todos, ¿verdad? Ya iniciando todos. Sí, sí. Una de las preguntas que me gusta hacer mucho a mí, a todas las científicas que nos han acompañado aquí en el Carpool, es durante todo tu desarrollo de estudiante y profesional, más que nada, ¿cuántas barreras de machismo has tenido que romper? ¿A cuánto te has enfrentado? ¿Realmente has vivido un mundo igual, equidad? ¿O has visto que tus pares, hombres, les tratan de distinta manera? Bueno, yo he tenido experiencia, creo que como estudiante sí sufrí esa diferencia, ¿no? Sí. Recuerdo que en alguna práctica de laboratorio conecté mal alguna inconsistencia y sí, pues el profesor me dijo que yo debería estar en la cocina, ¿no? No, ¿te dijo así? Sí, sí, entonces yo recuerdo que se me hizo un nudo en la garganta. ¿No te la respondiste? No, 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 no. Por supuesto. Me quedé aquí con el nudo en la garganta y yo pensaba que eso no me puede afectar. Y decía, no, es su opinión, yo voy a demostrar que las mujeres no podemos estar en la, no solamente es para estar en la cocina, yo digo que ahora esas tareas son compartidas. Por supuesto. No es que el hombre ayude en casa, sino que ejerce su parte, ¿no? Todo es compartido. Todo es compartido. Y claro, no dejé que eso me afecte, pero era muy duro. Sí, lo viví, sí. Recuerdo que una vez también me cerró la puerta, sí, yo iba a entrar y él entraba y cerraba la puerta, ¿no? Entonces me quedé afuera. No me diga. ¿Y el profesor sigue dando clases? No, no, no. Eso te iba a preguntar, ese profesor es compañero, estoy grabando desde la decana. No, se había, se jubiló, se había jubilado antes de que yo ingrese a la... Pero ya debes saber que eres la decana, pues ya. No creo que se acuerde porque creo que trataba todo por igual. Por igual. Pero creo que esas cosas han cambiado bastante en la Politécnica. Yo veo que ahora, probablemente sí haya, pero mucho menos de cuando fui estudiante. Intentamos de que incentivar bastante a las mujeres en carreras de team, ¿no? Que vean que no es una carrera de hombres, como me decían a mí, que esto es para hombres. Creo que se sientan empoderadas también las mujeres, las niñas. Y esperemos que con los años, pues, tengamos igual por igual. Estamos caminando. Y en ese modelo de igual por igual, por ejemplo, ¿cómo se selecciona una decana, un decano en la Politécnica Nacional para que tú seas recién la única mujer decana? Bueno, en el reglamento dice que las autoridades académicas, como decanos, jefes de departamento, es por designación. No es elección. Pero en la Politécnica Nacional, quien lo designa es el Consejo Politécnico. Máximo orden. No es el rector. ¿Y el Consejo Politécnico está conformado por los decanos? No, está conformado por profesores, representantes de los profesores, las autoridades, hay un decano del Consejo de Docencia y un decano del Consejo de Investigación. Pero se elige en base a una consulta previa que se hace en la facultad. La facultad hace una consulta de por quién votaría y usualmente el Consejo Politécnico sí designa al más votado. Es así como funciona el Consejo Politécnico. O sea, tú como decana no vas al Consejo Politécnico. Va uno de los decanos. Solo uno de los decanos representante del Consejo de Docencia y un decano representante del Consejo de Investigación. Y de ahí está formado por las autoridades y por representantes de los profesores que fueron elegidos por votación. ¿Cuál es el tiempo del periodo? Tres años. Ah, tres años. Yo estaba empezando, ¿no? Sí, voy tres meses. Ah, bueno. Tres meses. Tres meses. Todo un desafío realmente. Tres de treinta y seis, va. Sí. Bueno, esperemos que haya más decanas también en la facultad. Esperemos que sí, esperemos que sí. Que abramos camino para las mujeres también. Sí, porque la estructura es claro, o sea, siguen igual al OES y tanta cosa, más estatuto, pero claro, es diferente la estructura de cómo la tenemos nosotros en la Universidad Central. Sí, en la Universidad Central creo que es designación del rector, ¿no? Designación del rector, ¿no? Designación del rector, exactamente. de vicerectoras que también tenemos. Pero bueno, y bueno, ahora vamos a hablar de comida. ¿Cuál es tu comida favorita? A ver, ya me dirás que el plato ambateño, entonces. Realmente no puedo decir cuál es mi favorito, me gusta comer este todo. ¿Sí? Sí, sí. Yo creo que me gustan mucho los postres, ¿no? Me gusta el cheesecake, con eso pues me compran cualquier cosa. ¿Te compran el cheesecake? Sí, sí, sí. En la pandemia creo que descubrí otro lado mío, me encanta, aprendí a hacer muchos postres, pasteles, galletas, cheesecake. Y en casa todo es feliz. Claro, y sobre todo me di cuenta que comprar todas esas cosas con procesados, azúcares añadidos, pues no es del todo bueno. Exacto, no está tan sano, claro. Ah, he usado combinaciones diferentes para hacerlos más saludables, sustituidos de azúcar, como estevia, ericritol, el fruto de los munges, todo eso he ido combinando. ¿Frutos cuántos de los munges? Es que una fruta que es como azúcar, pero es un poco costoso, entonces me quedo con estevia más. ¿Dónde venden frutas las frutas? Los naturalistas. Ah, los naturalistas. No me quedo viendo feo si voy a ir viendo. No, no te venden cosas de estas. Pero vas a tener que cambiar los manichos por el fruto de los monjes, no creo que cambien los manichos. Te encantan los manichos de los monjes. Entonces he estado aprendiendo esto de, sobre todo por mis hijos, ¿no? Como ellos les gusta mucho, tiene 9 y 5 años, dos niños. Y digo que estoy rodeada de varones. En la universidad, la mayoría de mis alumnos, varones. La mayoría de mis compañeros de trabajo, varones. Y en casa, pues son dos niños. Vamos, ya. Estoy llena de varones. Llena de varones. Sí, sí. ¿Música? ¿Cuál música disfrutas? Para trabajar o para escuchar y bailar. No tengo una preferencia, no soy muy hábil en estas habilidades artísticas. No tengo muy bien desarrollado, creo, el oído. Mi esposo le encanta la música, ¿no? Está de moda. Entonces, ellos siempre están poniendo música. Les encanta el rock a mi esposo y a mis hijos. Sí, sí. Entonces, yo creo que más soy de pop, de lo que esté de moda, ¿no? No, no, no tengo. Por ejemplo, la Rosalía. ¿Cuál es la Rosalía? La que canta de Despecha, la... Ah, sí. Me gusta Coldplay. Ah, Coldplay. Ah, está bueno. Ayer yo fui a un concierto de Coldplay ayer. ¿Al tributo? No. O sea, era un concierto, un live broadcasting del Coldplay en Buenos Aires. Y se transmitía en vivo para varios países. Mira lo que es la tecnología. Sí. Era un live broadcasting. Y varios países del mundo eran como unos 30 porque lo mencionaron ahí. Así, varios países del mundo en ese instante estaban viendo el live stream de Coldplay, ¿no? Y en el cinema estaban tres alas. Y los de ingenieros electrónicos y en telecomunicaciones hacemos que eso sucede. Mira. De telecos. Gracias. Ah, los telecos. Hacemos que eso sucede. Los telecos, sí. Eso es acrónimo muy español, ¿no? Sí. Sí, sí. Me quedo esto de telecos. Por supuesto. De mi formación ahí. Y de la comida española, ¿qué extraño? Sí. Eh... Creo que... He cocido madrileño. He cocido madrileño. He cocido madrileño. Muy bueno. El jamón, ¿no? Me costó un poco disfrutar del jamón. Sí, de verdad. Sí, me costó un poquito para aprender a disfrutar. Es un sabor fuerte, sí, al inicio, claro. Sí, es intenso. Sí. Pero sí extraño mucho muchas cosas de España, ¿no? Esto de que a la gente le guste mucho salir en la tarde a tomar un café... Es... 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 Sí, yo estoy desde esa cultura que yo salía siempre al... Al café... Ajá. Me encantaba eso en las tardes. De no quedarse en casa, claro. Ay, qué día ahí, bueno. ¿Serie favorita, película favorita, libro favorito? bonito creo que la serie favorita es soy mucho de ver cosas que no tenga que pensar mucho a que vaya y mientras esté haciendo mil mil cosas nada en mi ritmo de vida ahora no tengo mucho tiempo de la televisión creo que lo veo una vez a la semana mucha gente no me gusta mucho cometas en el cielo y mil soles espléndidos de un escritor no recuerdo pero es muy impactante como es la vida de las mujeres muy impactante entonces y vos dices eso es lo que quizás no deberíamos no deberíamos promover sino más bien a la libertad de las niñas que sean lo que quieren ser y algo que yo digo es siempre no las niñas y los niños no pueden convertirse en aquello que no ven y ahí la necesidad de fomentar las carreras científicas o las mujeres en la ciencia como este espacio invitándole a las así para que nos cuente de su vida de lo que ha hecho y todo siempre en los carpools del tiempo se nos va haciendo cada vez más chiquitito como esa longitud de onda y lo que solemos hacer es pedirles a nuestras invitadas que se dirijan a esas niñas que posiblemente que escuchen o chicas universitarias que se yo que están decidiendo su carrera o que dijo que ya decidieron su carrera que les cuente o sea qué palabra les darías yo les diría que intenten conocerse qué es lo que les gusta y que sea la decisión de ellas lo que ellas vayan a disfrutar porque es algo que van a hacer toda toda su vida entonces que se conozcan que decidan que van a hacer y que no se dejen e influenciar por los comentarios de que eso no puedes que eso es para hombres que es una carrera muy muy demandada no vas a encontrar trabajo yo creo que si disfrutamos lo que hacemos así sea una carrera muy muy competitiva con mucha competencia pues siempre podemos sobresalir y hacer las cosas diferentes entonces yo les invito a que se analicen qué es lo que quieren hacer se conozcan descubran qué es lo que quieren y luchen por eso sin dejarse influenciar por los comentarios de terceros que bien oye y lo que tú mencionas ahorita me parece súper importante porque estamos en una era en la cual necesitamos estos referentes de ciencia y sobre todo escuchar esas voces de ciencia en positivo no en que si puedes y todo y en realmente no escuchar la parte negativa otra parte que hacemos al final es yo te doy cinco palabras y tú me respondes con cinco palabras lo primero que te tope en el sentir a ver le gané estudio guambalón familia onda trabajo la bicicleta hijos a hijos los postres familia el decanato desafío muy bien a mí se me quedó una pregunta en la parte científica perdón cuál es tu línea de investigación actual las comunicaciones inalámbricas en 5g la seguridad a nivel de capa física que es un poco más complejo no sólo eso es la seguridad actualmente necesitado a nivel de capa 2 está dividido en capas la comunicación pero a nivel de capa física significa que cambio los parámetros del canal para que el que quiera escucharme tengo una señal tan débil que no entienda lo que estoy enviando modificó el canal para que sólo le llegue al que tenga que modificar el canal es que siguió girar unas perillitas ahí o escribir líneas en el código de la compu no es buscar algoritmos que te hagan más diferente la forma en la forma en que estoy transmitiendo comunicación con algoritmos estamos muy bien ha sido excelente este carpool gracias querida Ceci un gusto a ustedes por invitarme que estaba un poco nerviosa al inicio no se te notó la verdad una conversación entre amigos ¿viste? nos faltaban aquí unas cañas es verdad pero como tenemos aquí el conductor elegido no le podemos dar a tomar y nosotros también no le podemos a tener ganas ¿no es cierto? por eso yo estaba tomando un caño no pues gracias Ceci gracias en este carpool científico de ciencia y la diversidad a ustedes muchas gracias de verdad gracias ha sido muy divertido que bueno ¿sí? que chévere mira 55 minutos mira aquí también hay ondas ¿no? que se comunica exacto ¿y qué? ¿y cómo? ¿es wifi? ¿o es bluetooth? ¿cuál es la diferencia? ¿es bluetooth wifi? la aplicación el bluetooth solo alcanza 10 metros y está pensado solo para interconectar dispositivos ok no para transmitir grandes cantidades de datos el wifi está pensado para salir a internet en casa y tener grandes volúmenes de datos bajar una película, mandar un correo, un vídeo, lo que sea, grandes cantidades son las mismas ondas pero con distinta amplitud, distinta potencia distinta frecuencia ajá, frecuencia la clave está en la frecuencia que son más anchas, más angostias bluetooth y wifi en una época estaban en la misma banda de frecuencia lo mismo el horno microondas todas eran 2.4 gigahertz pero ahora el wifi las últimas generaciones están en la banda de 5G 5G una más, una más depende la aplicación para escoger la tecnología desde el wifi y ahora las redes celulares ya casi van de la mano, antes había una brecha muy grande no era lo mismo navegar en casa en internet mientras que las celulares eran muy lentas ahora creo que ya con el 5G oye y ahora si seguimos y todavía terminamos ¿hay alguna red social? ¿hay alguna red social en la tarjeta? ¿te puedes seguir? ¿te compartes tus datos, tu información, lo que estás investigando? sí, tengo una página web que es MC Paredes P si le ponen en los sitios de Google me encuentran ahí está todas las publicaciones que he hecho perfecto, MC Paredes P pero Twitter, Instagram, Facebook sí, sí, también tengo todas las redes buenísimo en el Instagram uso mucho para publicar mis recetas de postres ¡ay, qué buenísimo! sí ¿y cómo estás en el Instagram para verlos? MC Paredes P en todas estás así, ¿no? sí, en Facebook creo que no bueno, me cambié a Marta Cecilia Paredes porque a veces hay confusión con la rectora del SPOL que también es Cecilia Paredes entonces me puse en Twitter como Marta Cecilia Paredes para evitar un poco la confusión y también vamos a entrevistar a tu homónimo sí, sí, es verdad entonces, ¿qué? ¿ya le cortamos? ahora sí, gracias adiós muchas gracias, adiós stop ya está ¿qué te pareció? súper bien, súper bien sí, me gustó nos queda ahora una foto, una foto hacer una foto y un reel, Ceci ya esto ya está, déjame cerrar vamos a comunicar a estas cosas nunca me puse para mí es lindísimo abrir el reloj y esta cosa pero ¿qué será Wi-Fi? ¿debe ser Bluetooth? Bluetooth, ¿no? ah, o tienes 10 ¿te alejas y ya pierdes comunicación? sí, exacto entonces es Bluetooth aunque hay otros que se llaman ZigBee, Bluetooth a ver toma este, Ceci que pleno la verdad es que me encantó, gracias yo voy a poner ahora el dato sí no te taparas o fibrago que se va a tapar ¡eso! toma es porque estoy médico y el reel hacemos un reel para la promoción va a salir todos los días miércoles tenemos una científica empezamos este miércoles con Elizabeth Minda y de ahí va saliendo una cada semana yo creo que tú estarás cerca ya para el para el 12 o 15 de diciembre para la mitad de diciembre pero sí le dicen ¿qué quieres decir? es que la idea es que sea así como muy natural o sea que vaya todo así tal cual tal cual o algo dijiste que no quieres que salga todo está bien sí, sí no te preocupes está bien todo buenísimo es la idea que sea una entrevista natural entonces a ver entonces como presentación ya adivina Sofi con quién estamos en este carpool científico para ciencia en la vida cotidiana es una mujer decana ajá la primera decana de la Politécnica Nacional de la Politécnica Nacional no es nada más ni nada menos que Cecilia Pérez gracias mira no te pierdas todos los días miércoles carpool científico aquí en ciencia en la vida cotidiana en la vida cotidiana adiós adiós ahí está buenísimo ya pues muchas gracias 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 y Gracias por ver el video.